Esta tarea militante que tenemos que hacer no es solamente con nuestros vecinos y nuestras vecinas, es también con nuestros compañeros y compañeras, con los que compartimos las aulas todos los días. Es un debate que hay que meterlo ahí. Nosotros, compañeros, no podemos reducirnos a ser veedores de programas u operativos de evaluación estandarizados. Compañeros que han concursado, compañeros que han hecho una carrera en la educación, que tienen años militando las escuelas, las aulas, que son conducción en sus comunidades, no pueden aceptar reducirse a meros veedores de una evaluación que la hicieron en Buenos Aires. Maestros y maestras que hemos estudiado, que nos esforzamos para ser cada día mejores yendo a instancias de formación y discutir en nuestras escuelas, no podemos aceptar que se nos reduzca a aplicadores, compañeros. ¿De dónde salen esas palabras? Veedores y aplicadores, nosotros somos militantes del conocimiento, nosotros somos quienes podemos generar un cambio revolucionario en nuestras escuelas, no somos aplicadores, no somos generos veedores. Este reduccionismo conceptual es el que tenemos que salir a discutir también. No se puede aceptar evaluar a un pibe que no conozco, compañeros y compañeras, a un pibe que no le conozco la historia de vida, que menos sé en qué condiciones pudo su maestro enseñarle. Le digo compañera, le digo compañero, el que acepta hacer eso, revise su posición. No puede valer mi dignidad docente. Mil intentos, compañeras. Ese concepto de educación, le pido al administratorio ni que lo revise. De esa y con esa mucha diferencia. Pero generar esta nueva conceptualización laboral, pedagógica y metodológica, le debería dar vergüenza. Le debería dar vergüenza. Compañeros, compañeros, nosotros tenemos demasiada historia de lucha. Nadie nos va a decir cómo tenemos que hacerla. Pero también sabemos que esa historia de lucha está construida sobre base sólida, sobre discusión, sobre ganar consenso social, sobre debatir fraternalmente, cara a cara con los compañeros, midiendo cada paso que vamos a dar y hacia dónde vamos a llegar. Somos muchos los que estamos en el punto de partida. Tienen que ser muchos los que lleguen al punto en el que tengamos la recepción de la conquista ganada. Ese es el debate que tenemos, Gerardo. Cuando tengamos nuestras asambleas, ahí será la discusión. La justicia que mira y lo ve. La justicia que mira y lo ve.